Yo te vi llorar Te has dado mi vida por curarte las heridas Ven a mí, te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí, te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí, ven a mí Yo sé que tendrás razones para el no amor Pero solo una palabra borrará tu dolor Tienes que probarme, no te vayas Porque estoy lleno de besos Y quiero curarte el alma Ven a mí, te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí, te buscaré Te buscaré Y te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí, te cuidaré Te cuidaré Te besaré esos ojitos tan dulces Y calmaré los ojitos tan dulces Y calmaré la pena que tu alma lleva por Dios Ven a mí, ven a mí Ven a mí, te buscaré Y te amaré como nadie en la tierra te amó Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí